muy buenas a todos bienvenidos bien hallados soy Mariachi vamos con otro capítulo de Nier Automata muy bien, tenemos que llevar el filtro a mnemona pues así tendremos que volver nos han pedido que llevemos el filtro y aquí que hay, misión, bueno vamos a ver perdón, necesito vuestra ayuda, disculpad, podéis ayudarme, tengo que encontrar a mi hermanita, se ha perdido pues aquí estamos, vamos a ayudarle y es culpa mía, creo que me voy a quejarme de que una de mis piezas empieza a atascarse así que se adentro en el desierto para buscar un repuesto ya han pasado varios días y aún no ha vuelto, tenéis que ayudarme, pagaré lo que sea chica perdida, muy bien, pues ya tenemos vamos se puede salir vamos a ver que hay aquí y ya nos vamos, por donde hemos venido tenía pinta de que hubiera tenía pinta de que hubiera tenía pinta de que hubiera ahora vamos ahí cebo animal muy bien pues vámonos para abajo nos subimos porque ahí yo creo que no hay salida no, no tiene pinta pues nos subimos y nos vamos por donde hemos venido a hacer estas dos misiones, la principal y esta secundaria camino de vuelta espera, 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 una pequeña pinta vamos a por la secundaria hemos venido por aquí entonces vamos a ir a meternos por aquí a ver si a dónde nos lleva este camino el otro ya sé a dónde nos lleva pero este todavía no si hay si hay más mira a la ciudad a la ciudad a la ciudad a la ciudad muy bien vaya viaje hay salida si vamos a moverla pues nada vamos a moverla muy bien nos llaman contacto programado contacto programado hoy hoy oh pobrecita le ando cada vez lo que no hay que hacer que hagas la ciudad que hagas un poquito de limpia ok y a ver dónde podemos ir al desierto por aquí igual hay un mapa grande por casual mapa gigante modos mapa vaya pateada a ver no marcadores Ah, he puesto ahí un marcador Vamos a ir para allá Me da la sensación de que son unas buenas pateadas lo que nos vamos a pegar aquí En este juego, pero bueno, yo no tengo ningún problema, no sé si vosotros lo tendréis Y esto Otro cuerpo A ver Pues no sé, no sé, esta zona que he marcado, no sé Uy, vaya, vaya Muy bien No sé, no sé, no sé Ahora sí Tenemos un correo Por aquí no tiene pinta de que llegue Vamos a meternos por aquí Voy a la Ámbar Y por aquí No sé, no sé 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 bueno, vamos a ver si la encontramos vaya lácico, la han puesto eres la máquina que irá buscando una pieza de repuesto ¿quiénes sois? tu hermana nos ha pedido que te busquemos ¿de veras? ¿que tal si volvemos a casar? wow, tenía tanto miedo entonces me asusté y no podía moverme venga, vamos, no llore en cuanto te lo que necesitabas seguro que sí, pero seguro que estarás más contenta al ver que has vuelto a casa sana y salva vale y tenemos que volver a este ritmo nadie hizo desierto, es una zona que perdió toda su vegetación por falta de lluvias wow, si me alejo se queda quieta bueno bueno, por lo menos un poco de acción muy bien algo es algo voy a coger esto y seguimos y seguimos desde donde supera el viento fuerza provocada por los cambios de temperatura la presión atmosférica la verdad es que ahora que lo pienso es complicado incluso profundo o sea, donde supera el viento ¿tú qué opinas 2b? di que sí, ni lo sí, no importa ahí, se acabó la conversación pim pam toma el gasito espero que no me la maten si no uno uno por sí muy bien coge esto ¿cómo se hacen los niños? joder, qué máquina las máquinas no pueden tener hijos y los adultos tampoco ahora que lo pienso ya, pero ¿cómo se hacen? me echas una mano 2b pero no eres tú, arreglatelas muy bien tienes que decirme ¿cómo se hacen los niños? ostras, qué tarde es tenemos que llevarte a casa se ha acabado la conversación wow, esto parece que se anima bueno, vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Soy aquí! Estaba fustigando a la niña del lazo rosa espero que cuando salgamos del desierto la chiquilla emprenda el viaje de retorno porque si no sé que sitio es este desde aquí ya sé volver muy bien gracias señor gracias señora gruñona os puede quedar esto lazo rosa hasta luego te he llamado señora gruñona que lo sepas venga puede algún día explicarme cómo se hacen los niños muy bien pues ya tenemos la misión ha sido agotador sí venga pues vamos a entregar la misión principal ha ha con un poco de suerte puedo ir por aquí que no las tengo todas conmigo aquí algo ha habido porque hay otro muerto pues no, por aquí no supo pasar vamos a hacer la limpia y me va a llevar esto wow que golpeado tú me llevo esto y nos vamos por aquí y nos vamos por aquí no sé, esas explosiones yo creo que no me matan vamos, no las tengo todas conmigo pues seguimos por aquí vamos a rezar para recuperar un poco de vida bueno vamos a avanzar leave me alone, jackass I can't deal with your weird hobbies anymore look, I care what you think, jerk ¿No? que hubiera yo megie Aquí marca algo, pero no sé dónde, pero bueno es igual, y por aquí. No puedo pasar, ahora que la vegetación se ha apoderado del terreno. Creo que vamos más o menos, a ver, paso, aquí sí, ya ves, vale, ya vamos llegando. Sí, ya llegamos. Misiones de seguridad de clientes marcadas como vale de todo el mapa. Los servicios de transmisiones secundarias se marcan muy bien. Es algo que creo que ya nos habíamos percatado. Vale, mola, tengo un paquete para ti, tengo una máquina llamada Pascal. Un filtro de combustible, perfecto. Nos estamos quedando sin ellos. Espera, ¿habéis conocido a Pascal? Desde luego, así que has tenido tratos con máquinas, con las de la aldea. Son inofensivas y además tienen medios para construir intrincados dispositivos que nosotros no podemos crear. A cambio, les proporcionamos aceite y otros materiales. Podríamos llamarlo una forma de comercio. Ya veo. En cualquier caso, si vuelves allí, llevan a Pascal este aceite de alta viscosidad. Gracias por todo lo que habéis hecho por nosotros. Casi me olvido. Preparo una habitación aquí para androides de llora. Puedes utilizarla cuando veáis oportuno. Vamos a ver esto que de aquí. Recuperador 1. Ajá. No es nada. Misión. Vamos a ver qué nos proponen. ¿Por qué no puedo dejar de pensar en ello? ¿Dejar de pensar en qué? Ah, ¿qué? ¿Quiénes sois? Somos de llora. Anemona nos ha dicho que nos instalemos. Ah, vale. ¿Y bien? ¿En qué no puedes dejar de pensar? Bueno, no es nada. Una de mis amigas tiene una caja que hace música cuando la abres y no puedo sacarme la canción de la cabeza. Es tan hermosa, nunca he oído nada igual. Y para más sin ríe, solo recuerdo la primera parte. Me está volviendo loca. Ojalá volviese pronto al acampamento para que pudiera volver a escucharla. Si no hacemos nada, no adelantaré el trabajo nunca en la vida. Una caja que repute sonidos. Qué raro. Análisis. El objeto en cuestión es probablemente una caja de música. Debería hallarse en una zona donde suene música. Propuesta, el parque de atracciones local sería un buen sitio para empezar. No acabo de ver la lógica, pero bueno, tampoco tenemos más pistas, así que tendremos que valernos. Pues muy bien. No, 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 no. ¿Qué pasa después del trabajo? He peleado todo el tiempo desde que nací. No tenía habilidad de desplazar. Y eso tampoco lo puedo abrir, bueno. No, no. otra misión secundaria anda, son los nuevos monstruos de llora, verdad? ahora que lo dices supongo que somos los más recientes, ¿necesitas algo? supongo que los últimos monstruos podéis encararnos de cualquier cosa, quizá incluso podáis, no, no debería pediroslo, sería de mala educación aún así, ¿por qué no nos dices lo que pasa? a lo mejor podemos ayudarte bueno si insistes resulta que un amigo mío ha desaparecido, ¿desaparecido? eso no suena bien, ¿dónde se le vio por última vez? el almacén de materiales donde trabaja, el almacén en que podríamos echar un vistazo, ¿lo haríais sin él yo por favor? bien, ¿qué opináis? empezad a transmitirnos directamente, ¿creéis que no somos una hermosa? vuestra boca podrá decir, pero seguís sin tener corazón, supongo que técnicamente es cierto, así en fin, podéis visitar nuestra aldea siempre que queráis atención a todos los androides, en los últimos años hemos recibido informes sobre la existencia de muchas unidades peculiares entre las formas de vida mecánicas también hemos recibido informes preocupantes acerca de enemigos que se acercan a los androides bajo una supuesta bandera de paz no dejéis que os engañes, la misión confianza a todos los androides es la total destrucción del enemigo hasta el último de ellos vaya eso nos suena muy alentador comparado con lo que hemos estado haciendo y aquí hay que buscar ya ya sé ya 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 eso tengo que probar, bueno lo de los chips tengo que hacer, bueno ya lo veré no lo veré tengo que buscar a alguien y es por la zona de resistencia, no tiene mucho más de lo que vemos bueno vamos a ver si buscamos a esa persona es que aquí no hay más de lo que se vea descansamos un rato estará la gente a escuchar música lo sabía, toma esto, esto es lo que se le llama un jukebox mira, puedes hacer que supone la canción que prefieras, suele, mientras tengas el disco adecuado, usalo cuando quieras curioso es por eso que la gente y los bienes no están bien administrados si pues se sabe por donde aparece el enemigo, por eso vigilar es algo de vital importancia por lo visto los humanos deberían reunirse para ir al terminar de trabajar, podríamos adoptar esa costumbre, ¿no crees? pues aquí no hay nadie ya veo ya veo la verdad no hay una historia no hay una historia hay una historia no hay una historia desaparición de la resistencia como es que esa misión como es que se ha actualizado no, la puerta está bien cerrada y no puedes entrar vale ala, pues ya está hecho hasta donde puedo ya está hecho vamos a seguir haciendo algunas misioncitas tenemos que volver a la aldea de las máquinas para recuperar bueno, para la recompensa de la misión de la hermana que hemos encontrado y para llevar también un aceite que nos dio la mujer de el campamento muy bien pues vamos a seguir un poco más por aquí vamos a ir matando algún bicho el tren no son para nada complicados muy bien muy bien vamos a limpiar un poco vale ahí parece no es muy claro la verdad el mapa este vamos a hacer una misión principal que nos marca que son esos cuatro ese cuadrado grande rojo con cuatro puntos morimos y le metemos a al ciervo me ha dado para el pelo una de esas una de esas se me ha dado un buen viaje muy bien muy bien muy bien he puesto un chip que me sube la vida si no me ataca como estáis viendo me parece que está un pelin chetado esto pero bueno no está mal para eso soy un robot qué cojones pues vamos a ir hacia allá hacia la aldea de de las máquinas tienda más tienda ¿dónde están? ah arriba arriba me ha extraído aceite de alta viscosidad anemona es muy amable y comprensiva ojalá todos los androides y máquinas pudieran vivir juntos y en paz eso nunca va a pasar supongo si pudierais ayudar a algunas de otras máquinas os lo parecería mucho después de todo la única forma de comprender a alguien es conociéndolo ¿no? me parece justo oh oh ¿qué es ese ruido? esto es una transmisión de emergencia del búnker queremos lectura de un enemigo de clase goliath y parece que hay montones de máquinas con él todas las unidades jonah deben acudir y enfrentarse a él de inmediato esto era una trampa lo sabía os prometo que no conocíamos esa información entiendo que es poco probable que lo tenéis pero espero que lo hagáis y ahora aclararemos luego directo para entregar vamos a bajar pues tenemos que volver a toda pastilla aquí en la emisiones vale ¿Qué pasa? ¿Y cómo es ese? ¿Si es mejor o peor que la que llevo? Mejorar, mira, me pide todo lo que necesito, he cortado, hacía un territorio, piel de bestia, ¿y tú qué me ofreces? Ataques, vale, y aquí chips Muy bien, bueno, vamos allá Pues vamos, donde nos piden más o menos A ver ese enfrentamiento goliato, a ver qué nos depara Qué miedo me da El mundo está despegando unas unidades de vuelo, acaban de enviar las coordenadas Qué miedo a ganar No, 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 no Sí, 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 sí la unidad de vuelo debe estar en el cerro de ese edificio adentro, será peligroso, pero no vamos a ir a cualquier lugar, debemos pasar a la pierna de Goliath, debemos estar cuidadosos por las piernas del Goliath mira, es como el primero como vamos a subir allá de arriba por las escaleras si claro eso es más arriba, parece que están aquí efectivamente pero, mira si puedo subir más destruyen la unidad y donde está y donde está si yo quiero saltar supuestamente coger lo dicho, para coger la nave, yo creo que necesito no 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 ¡Boo! Otra más... ¡Boo! 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 ¡Vaya viaje! No se puede esquivar... No tiene pinta de que se esquive... ¡Vamos! ¡Que queda poco! ¡Vamos! 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 ¡Toma! ¡Otro menos! ¡Mudem! ¡Vamos! Objetivos enemigos desconectados... Se suenan con ella bajo el azul de combate... ¡Vamos! ¿Pero qué...? ¡Increíble! Los antígenos que nos han mostrado desde cientos de años... Están bajo tierra... ¡Vamos! Parece que sí... Bueno, vamos a dejarlo aquí... Yo creo que puede ser... Sí... A ver si podemos... Salvar... ¡Vamos! Aquí nuestro comandante... Por primera vez en el siglo... Hemos interceptado una señal perteneciente a los alienígenas... Son las criaturas que controlan directamente... Las máquinas de este planeta... Si podemos destruirlos... Si podemos destruirlos... Esta larga... Habrá terminado... Nuestro equipo de información... Está tratando de analizar... El origen de la señal... Necesitamos más datos... Por ejemplo... Todas las señales... Son las que den prioridad... A la recolección de datos... No podemos dejar que esta oportunidad... Se nos escape... Muy bien... Vamos a buscar un sitio... Para guardar... Muy bien... Pues nos marca el mapa... Bajo tierra... A mucha profundidad... Si nos lucky... No tienes mucho para los planes... ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Nivel 20! ¡Ay! ¡Problema! Vamos a ver... Donde se puede guardar... Ahí arriba sigue habiendo... Alguien... No sé cómo subir... Guardado posible... Vamos a guardar aquí mismo... Ya sabéis... Likes... Dislikes... Comentarios... Si se puede guardar... Por lo dicho... Likes... Dislikes... Comentarios... Sed buenos... Nos vemos... Nos vemos... Gracias.